¡Hey! Muy buenas a todos chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí son Cuycomentando y os traigo una noticia. Ya soy partner en el canal de Legend SP como estaréis viendo aquí y nada, quería editar esto en plan que todos carapoyen que es en el canal, se corta un cachito en el medio segundo, bueno ya sabéis la típica edit, sencillita pero que queda bastante bien. Pero bueno tengo que hacer bastante vídeos así que nada no tengo mucho tiempo mañana clases y tal bueno, como he dicho canal secundario, canal de Legend SP, este es mi segundo canal me han activado ya el partner como ya os dije, en menos de una semana me lo han activado, os lo prometí, os lo dije, os lo garantice y bueno, hace casi dos semanas ya me activaron el partner del canal de Legend Quick 96 en este, vale no es el mismo canal, aunque sea el mismo background como veis no tiene los mismos vídeos este es mi canal principal, Legend Quick 96 os lo dejaré en la descripción, pondré el canal principal y ahí es donde me vais a tener que buscar para ver mis vídeos, ¿no? así que bueno, tengo menos subs, pero hace más tiempo que tengo el partner vale, aquí vais a encontrar vídeo diario, ¿vale? podéis pedirme lo que queráis y bueno, como os dije, este es mi canal comunitario en el que ya me han activado el partner y muy contento, sí, no, bueno he pedido ya el live stream, ¿vale? como veis, live stream no sé qué, de momento no va de momento solo hay Google Plus pero bueno, no pasa nada, ¿no? esto es lo de la librería de música climbing confirmation, bueno y bueno, ¿cómo se activa el partner? bueno, pincha aquí y una vez que pincha aquí, me lleva a esto como veis vale, ya tengo partner, así se activa el partner así de sencillo, en verdad si el tío si tú eres el que manda que tienes este mensaje y se lo puedes enviar a cualquiera os podría dar para quien le dé la gana pero claro, eso es ilegal no se puede nada, es otro tema, ¿no? esto es loquito como veis, no es lo mismo no es el mismo canal ni nada y este es un canal de promociones os quería decir a partir de ahora podéis mandarme vuestros vídeos todos los que queráis siempre cumpliendo unos requisitos, ¿vale? puede ser un montaje en HD tiene que estar en 720 no lo pongáis a 1080 es una tontería tarda más en subirse poner 720 tiene que estar en capturadora o bien que seáis de PC y lo grabáis con el Camtasia Studio como este programa que es el que está haciendo este record de screen el Sony Vegas o si soy de Xbox pues bueno, también en HD capturadora obligatoria si vuestra capturadora no es HD con el Sony Vegas o el Camtasia lo podéis renderizar a 720 y con cualquier otro programa y con eso ya me vale no hace falta la capturadora de HD tiene que estar comentada un gameplay preferiblemente de una partida en Modern Warfare 3 si es Modern Warfare 3 debe ser una MOAB ¿vale? es un requisito ahora que siempre me lo pongo ya que hay más posibilidades que se os pasen por vuestro canal así que sacaros una buena MOAB la comentáis entera e intentar que no os quedéis trabados bueno, esto es lo típico ¿vale? para que se pasen por vuestro canal y bueno, la tenéis aquí en la descripción del canal todos los requisitos de 6 a 15 minutos ¿vale? lo ideal es 7 minutos, 8 eso es lo ideal 8 minutos lo partiréis básicamente a mí me da igual pero la gente un vídeo de 8 minutos se lo ve siempre suele ser los vídeos que más molan y nada siempre y cuando esté comentado ¿no? así que bueno lo subís a vuestro canal ¿vale? subís el vídeo y lo ponéis en sin clasificar bueno, lo voy a hacer yo a la prueba le daremos a subir ¿no? vale en este caso bueno, lo ponéis en sin clasificar a vosotros no saldrá esto en teoría si no sois partners o puede que seáis partners ¿quién sabe? no sé cojo una gilipollez eh bueno, que tarde como no se va a subir eh bueno, esto como veis esto es para reclamar el vídeo y programarlo o sea, para monetizarlo no le voy a dar ponéis una etiqueta hola yo que sé una gilipollez ¿no? yo ya cambiaré el título y todo y esto es muy importante sin clasificar a vosotros saldría aquí sin clasificar y esta licencia en creative commons ¿vale? le dais a guardar lo subís y cuando esté subido me pasáis el link del vídeo y ya está sencillamente eso este lo borro va bueno, pues como digo ya podéis mandar lo que queráis y bueno una vez Mati en el streaming haré streamings ¿vale? jugando en directo en este canal en el de Legend SP a ver si me cambian el background donde es posible y nada espero que os haya gustado eso es lo que decía muy importante que pasados por el canal de Legend Quick 96 es este Legend Quick 96 lo dejo en la descripción en el canal principal es donde voy a subir vídeos así que ese es en el que tenéis que ser principalmente activos y si queréis ser promocionados pues intentar ver otras promociones en este canal ¿vale? no será una cada día lógicamente será una a la semana o las que me manden ¿vale? es que suelen mandarme pocas antes también las hacía yo siempre he hecho promociones lo que pasa es que nunca me han mandado me han mandado poquísimas la verdad es que no me mandan nadie pero bueno simplemente lo que he dicho los requisitos y nada like y favoritos al vídeo comentar y bueno lo típico dejar like y nada nos vemos en el siguiente un saludo a todos y adiós un saludo a todos y adiós